para el amanecer tengo que ir a radio así que nos vemos en radio en un rato para probar qué tal va esta camarita aquí estoy con un entorno full oscuro solamente tengo las lucecitas del estudio allá luces normales nada encendido acá estoy grabando en 4k a 30 fotogramas por segundo ya estamos en radio ya estamos en radio esta es la radio esta es la cabina master administración y cabina de locución de periodistas acá esta es la cabina nada más ahí está nuestro compañero darwin cedeño hablando más adelante yo entro a las 6 de la mañana así que ya nos vemos más adelante en el micrófono con esta prueba queremos hacer una prueba del micrófono que tan direccional es tomando en cuenta de que hay sonido ambiental de los parlantes de la radio porque es necesario un micrófono más profesional vuelvo y repito si bien está bien el micrófono que tiene la gopro y si bien digamos que utilizo la cámara en ambientes un poco más controlados de campo por ejemplo más naturales pero en ambientes así un poco ruidosos de la ciudad ya va a haber un problema porque no se va a escuchar como se deba de escuchar no ahí estamos ahí estamos es que estaba disfrutando del ceviche que todavía no llega nos cogieron en rojo estaba preguntando y estaba hablando con ustedes muy bien muchas gracias a hablar con este segmento reviente a las ventas un segmento para potenciar su creatividad culinaria artística musical no sé cultural lo que usted tenga a la mano recuerde que para que nosotros vayamos donde usted se encuentre a través del 098 428 1050 098 428 1050 es el número de contacto de ciudad al día para que nosotros lleguemos hasta su sector y podamos potenciar a través de una entrevista un live de los manjares que usted tiene en casa vamos a regresamos la concejal eh eh Gracias.